El cuadro Azulgrana El cuadro Azulgrana Calderón La línea defensiva Juan Colina y Junior Cedeño En la primera línea de volantes Un poco más adelante Gwyneth Lugo Con Michael Balanta Y Raudi Guerrero Por un extremo Como única punta Que el panameño Alfredo Stephens Este es el equipo Que dirige Juan Domingo Tolizano Campeón el año pasado Con Tachira No tuvo Pitazo entonces El principal Allí Rueda la pelota Y usted va a disfrutar Este partido En la narración De José Gregorio Navarrete Sí señor Y en los comentarios De Gilberto Centeni Por supuesto En la parte baja Osvaldo La va a poner en movimiento Allí Kevin De Laos La pelota arriba Va quedando dividida La busca Cristian Martínez Con falta Dice el principal Y amarilla A B Mendele Roro Y va Monagas A ver mucha tensión Por la derecha Va Chino Canto Tiró centro Temblado No pudo impactar Bien allí El jugador Dolgueta Le pegaba Autorizó bien el centro El punto penal Chino La pelota quedó Dividida en el área La busca Y el cancerbero Y no pasa nada La va a poner en movimiento Kevin Calderón Ya lo hizo Ojo que juega Academia Puerto Cabello Se metió Colina en el área Le pegó Larco Llega Puerto Cabello Academia Ojo que viene Pelotazo Cabeceaba allí En el medio está Stephen Ojo que viene En el centro Le daba En la mano Es penal Señora Si señores El templado centro Pegaba allí En la Bueno Primera asistente No sé si le hacen mención Aquí Llamaron Que pedían Iniciando el compromiso Pero ahí la Espera Cabello Va Stephen Va A ver mucha tensión Toma impulso Gran ejecución De Stephen Al palo De la mano derecha Nicolás Caprio Completamente engañado Academia Tiene uno Monagas Tiene cero Un equipo Un equipo que juega bien Que se consigue este tipo de jugadas Que abre el marcador Desde los 12 pasos Con Stephen Que había sido De momento Su hombre más peligroso En ataque Y abre el marcador Y lo que hizo Stephen Por Dios Stephen Le pegó al arco Lo sacó Caprio Era un golazo Pero mire la jugada El que es tu técnico Mi querido Gilberto Centeno Si una pelota Perfectamente balanceada Por el conjunto De Puerto Cabello Le queda Stephen Que es demasiado peligroso No Enganchó Sacó la marca de uno Dejó para Basante Sobre la izquierda Viene el centro Oh Llegó primero Allí al corte Es área Y luego vio espacio Para Basante Que consigue este tiro de esquina Rápidamente Ya lo cobra Monagas Va guerra Sí Tiraba Mickey Romero Pero Perfecto En esta gran jugada De una pelota Que daba Ahí en el principal Y se la frenaba Romero Que de pierna derecha Allí el gol Peraza La pelota Queda en la frontal Para el Tigre De primera va jugando Para Mickey Que le va a pegar Directo Lo sacó Miguel Silva Pero que jugada Señoras y señores Si vemos la repetición Habrá salida Para el cuadro De la academia Sí La diferencia Esa el remate Ante La jugada anterior De la cara De De Lisandro De De no estar Conforme Aquí está la jugada Kevin De Laos Va Mickey Entra fortísimo Y después Y después viene la respuesta Pero normal Y luego no vimos La respuesta De Lisandro Se queda con 10 En tiempo cumplido Va a cobrar Capio Todo monagas arriba Viene pelotazo Largo arriba Va Miguel Silva Va Miguel Silva arriba De puñetazo Con una frontal Despejó allí la academia Terminó señoras y señores Y lo celebra la academia Lo celebra con una euforia Con un coraje Qué partidazo Qué tres puntos de oro Que se lleva la academia Puerto Cabello El estadio monumental de Matos Por favor Alícios Muchos Detic Es Cuar